Hoy soñé que ya no está, que se escapó de su papá Por la ventana ella se fue, y dijo que ya no volví Me levanté y sabía buscarla, por las calles no se miraba Me topé a su paparillo y fue efectivamente ya no está Esa mujer es un misterio para mí Yo fui a la casa de Ruiz, y dijo que no está ahí Me fui corriendo por las calles mal iluminadas En el fondo vino un río de un ángel que escapaba de mí Y se adentraba en el bosque las tinieblas de mi corazón Asustado me pidiendo el tiempo Yo me lanzo por completo buscando su amor Me sentí, me sentí, me sentí y me sentí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video